Hola. Ya tenemos también inteligencia artificial especializada en crear recetas de cocina. Se acabó el estar todo el día pensando que cocinar cuando lleguemos a casa, llega ChefGPT. Tenemos 5 recetas gratis si nos registramos. No hace falta tarjeta de crédito en el registro. Pagando 3 euros al mes tenemos recetas ilimitadas y otros modos de chef más especializados en tareas concretas, como por ejemplo para llevar una dieta. Además podremos guardar favoritos y tener listas de compra. Lo puedes probar todo por 7 euros mensuales. Yo voy a probar la versión gratis hoy, si quieres ver qué hace ChefGPT, quédate. La mecánica es bien sencilla e intuitiva. Primero vamos a agregar los ingredientes que tenemos en casita. Lo ideal es poner la cantidad de cada ingrediente pero yo, por pereza, me lo voy a ahorrar. La interfaz está en inglés pero pondré las cosas en español, a ver qué me sale. Lo siguiente es elegir qué aparatos tenemos para cocinar, yo pondré todos. Y tenemos que poner cuánto tiempo le vamos a dedicar a cocinar. Después elegimos nuestro nivel de cocinillas. La primera opción es para los que les cuesta hacer un huevo frito y la última para los aspirantes a MasterChef. Por último, elegimos si queremos utilizar algunos ingredientes o todos los listados. Vamos ya a ver qué sale. Después de 2 minutos me sigue generando, voy a poner el modo oscuro para ahorrar batería y aliviar la vista. Nada, se quedó una hora pensando, he repetido el proceso con menos ingredientes y seleccionado todos los ingredientes, a ver ahora. Ahora sí. Me ha dado una receta para 55 minutos estar liado, con todos los ingredientes que escribí, no entiendo, por qué me pone todos los aparatos para un simple pollo con arroz y leche. Bueno tenemos las instrucciones, qué curioso que me ha dado la respuesta en español. Tenemos hasta las calorías, hidratos, proteínas y grasas que nos vamos a meter. No está mal. Como son 5 gratis al mes, alguna vez me sacará de un apuro. ¿Qué os ha parecido esta web? Bueno, apoyarme con un me gusta por favor.